Heredarás de mi sangre la paz de un buen vino mi esencia de vida, heredarás de mis manos mi huella, mi espiga, mi pan, mi raíz heredarás en silencio mi poema de amor heredarás de mi alma amar como se llama heredarás los tequiel de mis madrugadas seré tu leño, tu cobija, tu nidal a flor de piel y piel adentro tu trigal heredarás de mi alma amar como se llama y seré como Dios manda tu herencia de amor te dejaré si me marcho las cosas queridas para recordar te dejaré mi plumaje todo mi equipaje de olivo y jazmín te dejaré como herencia una historia de amor heredarás de mi alma amar como se llama heredarás los tequiel de mis madrugadas seré tu leño, tu cobija, tu nidal a flor de piel y piel adentro tu trigal heredarás de mi alma amar como se llama y seré como Dios manda tu herencia de amor heredarás de mi alma amar como se llama heredarás de mi alma amar como se llama somos dos, abrazándolos te quiero, los te amo con un loco berretín de sincerarnos porque somos mitad de nido, mitad árbol somos dos para dos, siempre dos aprendiendo a vivir con un no, con un sí somos casi cometa, tal vez marioneta y en la sangre tenemos algo de arlequil dos para dos, amándonos violín y barrilete, tú y yo, rama y gorrión dos para dos, queriéndonos trigal, luna y septiembre, tú y yo, mi gran amor somos dos para dos somos dos para dos, siempre dos aprendiendo a vivir con el sí, con el no amarrando los sueños a veces pequeños que a veces por grandes no se han de cumplir dos para dos, amándonos violín y barrilete, tú y yo, rama y gorrión dos para dos, queriéndonos trigal, luna y septiembre, tú y yo, mi gran amor por esas pequeñas cosas tan tuyas y tan mías por esas pequeñas cosas te quiero, te quiero todavía aunque no estés aquí aunque no estés aquí te siento como ayer aunque no estés aquí te quiero más que ayer aunque quiera olvidarte no consigo arrancarte esas pequeñas cosas me obligan a nombrarte aunque quiera olvidarte no consigo arrancarte no consigo arrancarte esas pequeñas cosas me obligan a nombrarte por esas pequeñas cosas tan tuyas por esas pequeñas cosas tan tuyas y tan mías por esas pequeñas cosas te quiero todavía 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 cuando te perdí no me conformé con la realidad un presentimiento en mi pensamiento en mi pensamiento me dio la verdad la humilde casita la humilde casita que fue nuestro nido muy triste muy triste quedó solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor de aquel gran amor tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude con tener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar pero yo no pude pero yo no pude con tener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude con tener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar me puse a llorar me puse a llorar me puse a llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude con tener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude con tener mi llanto a llorar me puse a llorar a llorar ¿Cómo te ha pagado? me puse a llorar me puse a llorar la noche ya no tiene para mí el canto de otras noches junto a ti la luna Ya no viste mi rosal, llorando hasta en las flores del jardín El cielo ha desteñido su color, en plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor como vieja madera Mi angustia se durmió de tanto andar, mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor ni el calor de una aldera Corazón de madera ya no quiere latir ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir ni sufrir más heridas Corazón de madera, corazón de madera ya no tiene dolor Corazón de madera ni en su boca que quema llorará por amor El viento se ha llevado en su gemir, mi último te quiero y al marchar Mis pájaros no juegan con el sol, conmigo enmurecieron su cantar El cielo ha desteñido su color, en plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor como vieja madera Mi angustia se cansó de tanto andar, mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor ni en su calor de una hoguera Corazón de madera ya no quiere latir ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir ni sufrir más heridas Corazón de madera y en su boca que quema llorará por amor Corazón de madera y en su boca que quema llorará por amor No quiso que fuera mía, usted me dejó operando, sabiendo que la quería Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando, pensando de que algún día De tanto andar jugueteando, usted por fin lloraría Usted comenzó jugando, pensando que olvidaría Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted me dejó soñando, soñando que me quería Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Y como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore A usted le gusta que sufra, a usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Usted, usted me mata de pena, después no quiere que llore Imaginemos que nos estamos ilusionando Imaginemos por un momento que es puro amor lo que tú sientes Y yo siento que sin quererlo poco a poco y sin pensarlo Nació, vivió y creció este amor sin sospecharlo Imaginemos que es amor, amor total Que cada beso que me das no es de amistad Imaginemos que es amor y que no habrá nada en el mundo que nos pueda separar Imaginemos que es amor, que es real Que en la mirada de los dos hay ansiedad Ilusionémonos que sí, que es de verdad Que si es amor será también felicidad Imaginemos que estarás solas los dos deseamos Imaginemos que día a día de los amigos nos alejamos Imaginemos que al apretarse son nuestras manos las que quieren abrazarse Imaginemos que sin quererlo poco a poco y sin pensarlo Nació, vivió y creció este amor sin sospecharlo Imaginemos que es amor, amor total Que cada beso que me das no es de amistad Imaginemos que no habrá nada en el mundo que nos pueda separar Imaginemos que es amor, que es real Que en la mirada de los dos hay ansiedad Ilusionémonos que sí, que es de verdad Que si es amor será también felicidad ¿Hola? Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección O siempre como mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no formaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Y hoy es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme y ahora hecha de nadar Pero dígame cómo es que usted sabe Que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola, dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces adiós Adiós, señor Adiós, hijito Adiós, hijito Como la tierra quiere al sol Que le da vida Te extraño Como la madre extraña al hijo Que no llega Te siento Como se siente el viento fresco En primavera Te miro Como se mira Al universo y su belleza Te espero Como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como el que sufre una promesa Te quiero Como las flores al rocío Como la arena al mar bravío Te quiero Te quiero Mi vida Te quiero Te quiero Tus ojos En su silencio adormecido Me acarician Tus manos Tus manos buenas Son remanso en mi fatiga Tus labios En cada beso Me repiten que eres mía Tu pelo Tu pelo Tu pelo Te quiero Mi vida Te quiero Te quiero Mi vida Te quiero Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel que te alimentaba Con el polen más fino del mundo construí tu cama Trabajaba panal por panal mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Pero te sentía abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda No sabía abeja reina perdía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinarás Desayunas, camiar con champaña Todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca Te darán su sombra El amor mi querida señora Con nada se compra Abeja reina Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías ¿Dónde estarás mi amor? ¿Qué te darán de escena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás mi amor? ¿Qué te darán de escena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? Si quieres voy a probarte que te quiero Voy a probar mi amor sincero Si quieres Si quieres voy a robarte el mundo entero También colmarte tus deseos Si quieres Si quieres Todas las flores de la tierra Toda la sangre de la guerra Todas las fieras de la selva A cambio de que tú me quieras Con eso mi muchacha Voy a probarte Que yo te quiero Voy a probarte Que te quiero Pero no creas Que con dinero Porque el dinero Es mal consejero Hace que todo Es mal consejero Hace que todo Sea pasajero Si quieres Voy a buscar un sobrenombre Y ser distinto a cualquier hombre Si quieres Si quieres Si quieres Voy a cambiarme las orejas Para escuchar todas tus quejas Si quieres Si quieres Me vestiré solo con hojas Me bordará si se te antoja No lavarás nunca mis ropas A cambio de que tú A cambio de que tú me quieras Con eso mi muchacha Voy a probarte Que yo te quiero Voy a probarte Que te quiero Pero no creas Que con dinero Porque el dinero Porque el dinero Es mal consejero Hace que todo Sea pasajero Voy a probarte Que te quiero Pero no creas Que con dinero Porque el dinero Es mal consejero Hace que todo Sea pasajero Que con dinero Que con dinero Que con dinero Que con dinero Amor mío, cariño mío, tan hondamente mío, mirando el horizonte quiero decirte te quiero, Te quiero Te quiero con la ternura de las aves y los atardeceres Con la alegría de saberte que pronto Que muy pronto Serás mía Cuando las flores nazcan En plena primavera Cuando el olivo verde Perfume las estrellas Cuando canta el rocío Su tenue melodía Cariño será el día Que me quieras, que me quieras Cuando las mariposas Regresen con el viento Me quedaré en tu pelo Aspiraré tu aliento Comprenderás Por qué te estoy nombrando Comprenderás Por qué te estoy amando Comprenderás Por qué te estoy nombrando Comprenderás Por qué te estoy amando Comprenderás Por qué te estoy nombrando 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 No puedo vivir sin ti Por qué te estoy nombrando Por qué te estoy nombrando Por qué te estoy nombrando Amándome de morir Lo sabes bien Y acaso nombrándote Si eres mi luz Vuelve de nuevo mi amor Y vuelve con fe Y no preguntes por qué Ni para qué En la guitarra Tu voz me dice Vuelve otra vez Pero en mi canto La pena llora No sé por quién Cuando me amabas Así querida Con todo amor Ni en los rosales Su ardiente boca Conía el sol Hoy si no me amas Igual te quiero No sé por qué Mientras me grita La selva entera Vuelve otra vez Nunca te olvides Que cerca estoy Que mucho te amé Yo seré sin ti Un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Nunca te olvides Nunca te olvides Que cerca estoy Que mucho te amé Yo seré sin ti Un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Hoy si no me amas Hoy si no me amas Igual te quiero Igual te quiero No sé por qué Hoy si no me amas Mientras me grita La selva entera Vuelve otra vez Nunca te olvides Que cerca estoy Que mucho te amé Yo seré sin ti Un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Nunca te olvides Que cerca estoy Que mucho te amé Yo seré sin ti Un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Mi niña porque estás Llorando Tu carita tiene Lágrimas de sal Ya sé cala con mi pañuelo Y déjame abrigarte más Recuéstate en mi hombro Y calla Yo nunca he jugado Con tu corazón Tus celos Siempre me lastiman Y hacen que me hieras Al tratarme mal Mis manos Y en tu cintura Para que tus ojos No me lloren más Mimosa 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 Cuando lloras Más hermosa Cuantas veces mentirosa Por sacarme una verdad Mimosa 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 Muchachita caprichosa Mi jardín lleno de rosas Leño de mi tibio hogar Mimosa 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 Quiero verte cariñosa No te pongas tan celosa Que te quiero mucho más Mimosa Mimosa Cada día más Mimosa Más pequeña Y más graciosa No te portes mal Mimosa Mimosa Mi pequeña mentirosa Muchachita caprichosa Mi Mimosa Mi Mimosa Mi Mimosa 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 Cuando lloras Más hermosa Cuantas veces mentirosa Por sacarme una verdad Mimosa 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 Muchachita caprichosa Mi jardín lleno de rosas Leño de mi tibio hogar Mimosa Mimosa ¡Suscríbete al canal! Chiquilina, chiquilina, muchachita de papel, me ha quedado de tu boca un amor con gusto a mi él. Una tarde ya lejana cuando tuve que partir. Yo vi tu pañuelo blanco con dolor diciendo adiós. Chiquilina, chiquilina, chiquilina. Una playa vieja, un sol que se aleja, todo me recuerda a ti. Chiquilina, mi pequeña chiquilina. Chiquilina, quizás ya no me recuerdes. O tal vez pienses en mí. Chiquilina, mi pequeño amor, mi niña. En la playa estoy llorando otra tarde por ti. Chiquilina, chiquilina. Una playa vieja, un sol que se aleja, todo me recuerda a ti. Chiquilina, chiquilina. Chiquilina, mi lejana chiquilina. Chiquilina, en mi playa estoy llorando otra tarde por ti. Chiquilina, chiquilina.